Lo primero es el lugar. Una excelente opción para exponer tu colección de figuras de mid-cloth es con estantes o con bibliotecas dedicadas. Las ventajas de esta forma son la solución barata que representan, más si hablamos de estantes. Aparte, no presentan dificultad para montarse en la pared. Otra característica importante a tener en cuenta es el fácil acceso que tenés a la colección, ya que están básicamente al alcance de tu mano. Pero hay que tener en cuenta que es más fácil que las figuras se llenen de polvo, que se estropee la pintura de las armaduras por la luz del sol, más si están cerca de una ventana. Y puntualmente, en el caso de los estantes, que puedan ocurrir accidentes, como que caiga una figura al suelo, lo cual no queremos que pase, y menos con una mid-cloth. Una segunda opción son las vitrinas o estantes que simulen ser vitrinas, esto es estantes con puertitas de vidrio. Esta es la mejor opción, es a lo que deberías apuntar cuando ya tu colección tiene un número importante de figuras. Obviamente, las figuras se van a lucir mucho más, pero vas a tener que invertir un buen dinero para comprar la vitrina. Aparte, si las vitrinas no son de buena calidad, tienden a implosionar por el peso, por lo que tenés que tener cuidado con la cantidad de figuras que colocás por estante. Tanto en el caso de los estantes, bibliotecas y vitrinas, se pueden adicionar luces LED para mejorar aún más cómo se ve tu colección. Personalmente, considero que son necesarias para la exposición de figuras mid-cloth, ya que las tonalidades de las armaduras se lucen muchísimo cuando les pega la luz del sol de varios ángulos. Esto lo vamos a ver específicamente con todas las figuras de la saga de Asgard. Incluso, si te pones creativo, podés crear un diorama que funcione de base para tus figuras, recreando lugares icónicos en donde vemos a estos personajes en el anime o en el manga. Y es muy fácil de hacer, basta con que armes un buen fondo en Photoshop, lo envíes para su impresión a un imprente y luego lo adhieras o sujetes al fondo y a los costados del lugar, dentro de la biblioteca o vitrina, que hayas elegido para armar tu diorama. Lo más recomendable con las figuras mid-cloth es intentar recrear templos griegos, con algunas columnas dóricas para mejor ambientación. Es increíble lo mucho que suma este decorado a las mid-cloth, ya que parece que estuviéramos viendo un capítulo del anime. Ahora bien, ¿cómo exhibimos las figuras? En primer lugar, te recomiendo hacerlo por equipos o grupos. Obviamente, si coleccionas mid-cloth de esta forma, va a ser más que intuitivo que lo hagas. Esto podría ser agrupando a todos los caballeros de bronce, a todos los caballeros dorados, a los personajes de la saga de Asgard o bien a tu Dream Team. Las posibilidades son infinitas. Otra forma es agrupar tus mid-cloth por personaje. Esto es ideal si tenés varias armaduras de un mismo personaje, como suele suceder con los caballeros de bronce. O bien, si tenés las versiones mid-cloth y mid-cloth X, en cuyo caso se lucen si las posás juntas. Una tercera forma, y es la que personalmente más disfruto, es recreando una escena de acción o dinámica, en donde va a ser clave el uso de dioramas y luces LED para lograr la ilusión y darle realismo. Podés inspirarte en escenas que hayas visto en las películas, como la de Los Santos Escarlata, que es mi preferida, en el anime o en el manga. Una vez que decidiste cómo vas a agrupar a tus figuras, lo importante es que no las dejes en la pose de recién salido de la caja. Así una figura con más de 25 puntos de articulación no se luce para nada. Antes de posarlas, si notás que las articulaciones están muy duras, te voy a recomendar que les des un pequeño baño de agua caliente. Esto es muy importante porque evita disgustos ocasionados por el quiebre de las articulaciones y te facilita encontrar la pose perfecta para la figura. Lo que sí, secalos muy bien después de hacer esto y sacales la cabeza antes de hacerlo. Para ayudarte a que tus midcloth queden en su lugar y evitar que tengas disgustos como encontrar a tus midcloth por el suelo, es esencial el uso de bases. Hoy por hoy, y gracias a la tecnología de impresión 3D, existen multiplicidad de bases a muy bajo costo, desde las más sencillas de color negro hasta algunas customizadas que no tienen un valor excesivo. Unas bases que te recomiendo son las DSH Figuarts, especialmente las que tienen una tenaza de plástico en la punta, ya que te permiten lograr muy buenas poses para todos aquellos personajes que quieras representar en poses dinámicas, como pueden ser de ataque o de defensa. Estas bases no suelen ser caras, pero no son esenciales, lo que sí, tené cuidado con las figuras que tienen demasiadas piezas de metal, ya que suelen ser inestables. En lo que tiene que ver a la pose que vas a elegir, te recomiendo mirar el anime y el manga para ver cuál sería una pose icónica o característica del mismo, y otra muy buena opción es mirar mis videos de análisis y de poses, en los cuales suelo poner muchas fotografías de los personajes en poses de acción ideales para su exposición en tu vitrina.